Bueno, bienvenidos todos a el Colegio de México, una ceremonia muy importante para nosotros. En el Presidium, pues tenemos a don Pablo González Casanova, a Emma Casio Villegas, a Sergio Yiglaza, que representa el Fondo Patrimonial en Beneficio del Colegio de México, y a Arturo Alvarado, director del Centro de Estudios Sociológicos, pero que viene en representación del grupo de académicos que propuso a don Pablo para el premio y del jurado calificador. Así es. Voy a moderar esta sesión, voy a ser muy breve, y empiezo diciendo que hace apenas dos años, en el 2010, al cumplir 70 años, el Colegio de México decidió instituir dos premios. El Alfonso Reyes, y aquí está Alicia Reyes, la nieta de don Alfonso Alicia, ya sabes, el cariño de siempre. El Alfonso Reyes y el Daniel Cosío Villegas, quienes no sólo fueron nuestros fundadores, sino que son figuras paradigmáticas de nuestros dos quehaceres, las humanidades y las ciencias sociales. Por su tradición republicana, que más bien parecería anarquista, el Colegio de México no entregaba ningún tipo de reconocimientos especiales. Estaban vetados, y los siguen estando, desde las menciones especiales en los exámenes profesionales hasta los doctorados honoríficos. Sin embargo, era una actitud injusta, no equitativa. No dábamos reconocimientos especiales, pero nos encantaba recibirlos, individual o colectivamente. Recordemos al efecto nuestro Príncipe de Asturias del 2001. Por eso fue que empezamos a reconocer a los principales académicos de nuestras disciplinas, para honrarlos, sabiendo también que los honores, cuando están bien otorgados, honran a quien los recibe y a quien los otorga. Los premios Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas son premios de académicos para académicos. Los proponentes sólo pueden ser profesores investigadores del colegio y los jurados también están conformados por profesores nuestros, electos por la comunidad, con sólo un invitado especial. En este caso, la doctora Rosalba Casas, directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Rosalba, mil gracias. Gracias. También son premios no endogámicos, pues lo único que no pueden hacer nuestros profesores e investigadores es recibirlos. Lo mejor son premios generosos, pero no onerosos, pues los financia el Fondo Patrimonial en Beneficio del Colegio de México, que es una asociación civil fundada en 1986, por amigos y antiguos miembros de la comunidad, que nos obsequian su tiempo, su consejo y sus habilidades financieras. El premio Alfonso Reyes es para humanistas y lo han obtenido Luis Villoro, maestro. Gracias por su presencia. Luis Villoro y José Emilio Pacheco. El Cocio Villegas es para científicos sociales o para quienes se hayan distinguido en la solución de graves problemas sociales de México o del mundo. Por eso lo obtuvo en el 2010 Mario Molina. Hoy lo recibe don Pablo González Casanova y lo obtiene por merecerlo en sus dos acepciones, por ser seguramente el principal científico social en el país y por haber combatido algunas de las mayores lacras nacionales, como son el autoritarismo, la discriminación, la ignorancia y la injusticia social. Me parece asombrosamente feliz y atinada la propuesta y la decisión de mis colegas, pues nada más justo que otorgar a don Pablo, como lo llamamos, el premio Cocio Villegas. En efecto, así quedan unidos los nombres de los autores de los libros de análisis social más importantes de la segunda mitad de nuestro siglo XX, en tanto certeros y en tanto leídos y conocidos. Cocio Villegas como autor del sistema político mexicano y don Pablo como autor de la democracia en México. Concluyo. Hoy que está tan cuestionada, premiar a don Pablo es reconocer a la educación pública mexicana, que no es insatisfactoria en todos sus aspectos, sino que es terriblemente dispareja. Perdón con terminar con dos conclusiones. La segunda. Premiar a don Pablo es reconocer que sí es compatible hacer obra científica rigurosa y tener un profundo compromiso social y moral. La condición es hacer ambas cosas bien, inteligentemente, intensamente, como antes lo hizo Cocio Villegas y como hoy lo sigue haciendo don Pablo González Casanova. Gracias. Aplausos. 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 Así es. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí y para nosotros en el Centro de Estudios Sociológicos tener el gusto de presentar ante ustedes el premio Daniel Cocio Villegas otorgado al doctor don Pablo González Casanova. Se lo otorgamos como reconocimiento a su trayectoria y a sus aportaciones al conocimiento, al desarrollo de las ciencias sociales en México y en América Latina, de las instituciones universitarias y a su indiscutible mérito académico en México y en América Latina. Desde que se publicara la convocatoria para el premio en segunda ocasión, varios profesores del centro, entre los cuales tenemos aquí presentes a los profesores José Luis Reina, Francisco Zapata y otras personas, así como por el pleno mismo de profesores de mi centro, postulamos al doctor González Casanova. En esta iniciativa mencionamos su prolífica obra en materia de sociología, su contribución a la formación y consolidación de la disciplina de la sociología en México, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, su extensa labor docente que influyó en numerosas generaciones de profesionales y de varios profesores de aquí, de nuestro centro, así como también de la universidad en la que se honran y nos honramos con la presencia de los directores del Instituto y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el día de hoy. Así como también ha sido un intelectual público interesado por el avance de la democracia incluyente y de la justicia social en nuestra región. No es tarea el día de hoy presentar su extenso currículum vite, sino mencionar algunos aspectos centrales, nada más, de lo que consideramos que son los puntos relevantes de sus más de 135 libros, artículos y publicaciones. El día de hoy se inaugura en la biblioteca también para que ustedes puedan visitar una exposición sobre la obra que nosotros tenemos, en la cual incluimos algunos de los primeros documentos y trabajos que presentó el doctor González Casanova cuando fuera becario del Colegio de México desde 1943 en esta institución. Lo pueden consultar. Conocemos todos su amplia y diversa investigación social empírica, pero también muchos de nosotros conocemos y hemos tenido la oportunidad de formarnos en las universidades y en los centros de investigación en México y en América Latina que él ha dirigido a lo largo de sus años, de lo cual también fue otro factor importante que nosotros destacamos para otorgarle el premio. Quiero terminar por mencionar que además de hacer un recorrido por la obra principal del doctor González Casanova que se llevará a cabo por los doctores José Luis Reina y Francisco Zapata. Para nosotros también es un honor que vuelva el doctor González Casanova a esta casa, como lo mencionaba, pues desde 1943 fue invitado como becario por el propio don Daniel Cosío Villegas para que iniciara un trabajo en aquel entonces en esta institución cuyo título tenía el paso de la ilustración al romanticismo en México y a lo largo de toda esa obra podemos ahora escuchar muchas de sus labores y sus contribuciones a la investigación social en México. Muchas gracias. Bueno, Arturo, yo no quiero entrar en pleitos profesionales, pero debe quedar claro que en aquellas épocas don Pablo era becario del Centro de Estudios Históricos. Y por algo emigró a Sociología. Su primer libro fue El misoneísmo y la modernidad cristiana en el siglo XVIII de 1948. Luego, en 1953 publicó Una utopía de América y en 58 La literatura perseguida en la crisis de la colonia. hizo también un libro en coautoría, nada menos que con José Miranda sobre la sátira anónima. Por aquí está el director del Fondo de Cultura Económica que publicó aquel libro. En fin, también está Editorial Era, allá los veo, siglo XXI. Bueno, pues, si alguien es responsable de esos 120 y tantas publicaciones es don Pablo y sus editores. Menciona Arturo a directores de institutos de sociales, de facultades de ciencias políticas de la UNAM. Son muchos, yo no puedo dar los nombres de todos, pero está aquí Víctor Flores Olea, Fernando Pérez Correa, veo ya Julio Labastida, por ahí estaba Fernando Castañeda y, bueno, por sobre todos, Guillermo Soberón. Don Guillermo, bienvenido al Colegio de México siempre. Francisco Zapata. Muy buenas tardes, estimadas colegas, estimados colegas, estimado don Pablo. Es un honor para mí poder expresarme en esta ceremonia en la que nuestra institución lo premia en nombre de Daniel Cosío Villegas, quien fuera uno de los grandes historiadores de México y uno de los fundadores de esta institución. Lo hago como profesor del Colegio de México, pero a la vez como sociólogo y como amigo de él desde que llegara yo a México en el año 74. Es a partir de estos dos motivos que quisiera dar cuenta de la contribución al desarrollo de la sociología latinoamericana y hacerlo a partir de una perspectiva generacional. En efecto, los que llegamos a la sociología durante la década de los años 60 nos encontramos envueltos en una coyuntura particularmente crítica de la historia de nuestros países. El primero de enero de 1959 Fidel Castro hizo su entrada triunfal en La Habana. Pocos meses después la revolución cubana debió enfrentar la invasión de Bahía Cochinos y la crisis de los cohetes. Casi al mismo tiempo los ferrocarrileros mexicanos pusieron en jaque al gobierno del presidente López Mateos. En 1964 los militares brasileños iniciaron la secuela de golpes de Estado que se repitieron posteriormente en Uruguay, en Chile y en Argentina. Al año siguiente los marines norteamericanos invadieron la República Dominicana. En 1967 el Che Guevara fue asesinado en Bolivia. El 2 de octubre de 1968 los estudiantes mexicanos fueron masacrados en la Plaza de las Tres Culturas. Y como remate de esa década en mayo de 1969 los obreros metalúrgicos y los estudiantes universitarios argentinos se levantaron en la ciudad de Córdoba. Esa coyuntura se caracterizó porque dio lugar a una efervescencia intelectual sin parangón en nuestros países. Me atrevería afirmar que nunca antes se habían producido tantos acontecimientos y que simultáneamente se hubieran publicado tantos libros, se hubieran producido tantos debates y se hubieran sacrificado tantos y tantas para dar concreción a sus ideas. En esos años y en ese contexto histórico la reflexión de la sociología de don Pablo González Casanova contribuyó a aclarar cuestiones centrales de la fase constitutiva de la disciplina de la sociología en nuestros países. Don Pablo, fue a partir de sus reflexiones que enfrentamos el desafío de caracterizar nuestras formaciones sociales, de enfrentar las dificultades para adaptar conceptos como el de clase social a nuestras sociedades tan heterogéneas que hacía imposible encontrar a los actores que se habían concebido como predestinados a transformarlas. Es muy significativo que los acontecimientos mencionados fueran objeto casi en tiempo real de grandes debates teóricos. Entre 1959 y 1969 los que estudiábamos sociología en diversas universidades de América Latina y en centros de investigación como la FLAXO tuvimos que enfrentar el desafío permanente y simultáneo de comprender lo que estaba ocurriendo en las calles, en las fábricas, en los campos, en las minas y en las plantaciones, en las poblaciones marginales, en las universidades, es decir, en el ámbito público de nuestras sociedades. Así, discutir sobre la dependencia, el colonialismo interno, la pertinencia de la categoría de clase social, la explotación del trabajo, la marginalidad, las diferencias entre revolución y democracia, el populismo, la estructura agraria, para no mencionar sino algunos de los temas centrales de la sociología de ese momento histórico. Esto fue dictado por lo que ocurría en el escenario político, económico y social. También tuvimos que enfrentar la cuestión del lugar que muchos querían asignar a los campesinos en los procesos de cambio a través del impulso de las reformas agrarias. Dicho esfuerzo analítico sentó la base de estrategias de transformación que para muchos de nosotros pasó por el compromiso militante. La sociología constituyó entonces una forma de pensar la realidad para cambiarla y en ese propósito el trabajo de Pablo González Casanova fue determinante. Fue en ese clima de tensiones políticas extremas como las que se desataron en casi todos nuestros países que tuvieron lugar los debates intelectuales y políticos que formaron parte intrínseca de nuestra formación como sociólogos. Dicho aprendizaje se nutrió de los desafíos analíticos que nos permitieron comprender el alcance de los acontecimientos mencionados. Tuvimos que asumir que teníamos que conocer nuestra geografía, nuestras historias nacionales y compararlas con las de los demás países para poder producir interpretaciones ajustadas a la especificidad de nuestro desarrollo histórico. Y en ese propósito la preocupación que usted manifestó desde muy temprano por establecer criterios de rigurosidad científica por medio del estudio de los métodos y de las técnicas de recolección y de análisis de información permitió que la sociología se convirtiera rápidamente en una disciplina de gran resonancia en el diseño de estrategia de cambio social y político. Fue entonces la combinación del trabajo intelectual, de la creación de espacios institucionalizados de reflexión y del compromiso político e ideológico que permitió llevar a cabo las investigaciones que dieron cuenta en forma comprometida de las implicaciones que el análisis sociológico tenía en los procesos de cambio social. Este trabajo y este aprendizaje logró identificar los grandes problemas de nuestros países y al mismo tiempo producir compromisos de los sociólogos con las prácticas de transformación con las cuales usted sigue siendo hasta el día de hoy un hombre ejemplar. Porque en el fondo su trabajo y su compromiso fue y es una provocación permanente. Tuvimos que aprender a pensar y a repensar la relación entre la sociología la sociedad y la política sin olvidar nunca que esa reflexión debía tener implicaciones prácticas. Pero no fue solo el estudio de los problemas latinoamericanos que por su intermedio convocó nuestra atención. Porque en su contribución militante jugó y juega un papel determinante la denuncia de la permanente intervención de Estados Unidos en bloquear los procesos de cambio que experimentaron nuestras sociedades. Cada vez que se iniciaron procesos de participación popular nos encontramos de una manera o de otra con los marines o con las acciones encubiertas como en Cuba, Nicaragua, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Chile. Todo ello nos obligó a tomar nuestras responsabilidades cuando la práctica nos llevó a comprometernos en los procesos de cambio que usted y sus contemporáneos implantaron en el territorio intelectual de América Latina. Dieron así sustentación teórica a la formación de una generación como la mía que tuvo la suerte de sobrevivir a los terremotos políticos de esa década y también y sobre todo de aquellos que no lo lograron. Y esa sobrevivencia nos dio la experiencia y nos obligó a perseverar en el estudio de nuestros problemas corrigiendo posturas en extremadamente simplificada y asumiendo que las transformaciones sociales y políticas tenían mayor complejidad. Es por ello, don Pablo, que su contribución constituye un faro que si así como nos dio luz y razón a nosotros podrá dar sentido a las reflexiones de las generaciones futuras. Muchas gracias. Aplausos Le voy a pedir ahora a José Luis Reina, el otro proponente de don Pablo para el premio que nos haga su presentación. Muchas gracias. Estimados todos, muy querido maestro González Casanova. Es un honor para mí ser partícipe de esta ceremonia en la que el Colegio de México le galardona con el premio Daniel Cosío Villegas. Lo es, entre otras cosas, porque fui su alumno y porque de usted siempre aprendí y después de tanto tiempo sigo aprendiendo. Nos une a usted a mí y a mí el Colegio y la UNAM. Y en este ya largo trayecto debo decirle que ha sido un privilegio compartir con usted muchos tramos de mi vida profesional e incluso me atrevería a decir haber forjado una hermosa amistad. Muchas cosas pueden decirse respecto de su prolífico trabajo académico e intelectual pero si siempre el tiempo nos acosa. Por tanto, esto me obliga a restringirme a una sola cosa. A empezar diciendo que lo que más ha influido en mí o uno de los libros que más ha influido en mí de los tres que me preguntaron si la ocasión lo hiciera es la democracia en México. Este texto publicado en 1965 por la editorial Ediciones Era es un parteaguas en las ciencias sociales de nuestro país. Sin duda México ha tenido a grandes pensadores e investigadores. Sin mencionar nombres creo que los campos que más se beneficiaron de la sabiduría de algunos de ellos fueron la historia sobre todo la historia política y la antropología. En la época que aparece la democracia en México la sociología y la ciencia política eran disciplinas casi recién nacidas en nuestro país y por lo tanto muy poca investigación científica se había hecho al respecto. No puedo dejar de mencionar una de las pocas investigaciones que en muchos sentidos se hermana con la suya el libro de José Iturriaga La estructura social de México publicado originalmente por Nacional Financiera en 1951 el vínculo de unión es el rigor científico que permitía empezar a conocer los rasgos esenciales de nuestra estructura social. Mucho influyó para el desarrollo de la ciencia social mexicana que usted haya sido también director de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM entre 1957 y 1965. Esa dependencia universitaria había sido fundada en 1951 y por primera vez en la historia institucional de nuestras disciplinas la sociología y la ciencia política tuvieron su espacio propio. Dejaron de pedir asilo en facultades como las de Derecho o Filosofía y Letras e incluso en la Escuela Nacional de Antropología dejaron atrás su orfandad. En este contexto el parque de aguas definido por su libro empieza a tomar forma. Usted mismo maestro lo puso como un propósito en las páginas introductorias del texto. Lo cito. Alentar la investigación científica de los problemas nacionales pues mientras no tengamos una idea clara bien informada de la vida política de México ni las ciencias sociales habrán cumplido con una de sus principales misiones ni la acción política podrán impedir serios e inútiles tropiezos. Termino la cita. Pero remata usted lo anterior con algo que hasta hoy no hemos superado a cabalidad y lo recito otra vez a usted. la mejor manera de amar a México no es ocultar sus problemas. Si vemos a nuestro alrededor hoy en pleno 2012 creo que muchos sobre todo algunos de los que conforman la clase política no aman en el país. El tema planteado en su trabajo el tema planteado en su trabajo el que le da forma al libro en su conjunto surge básicamente de una pregunta ¿hasta qué punto la democracia que hay en México 60 condiciona y limita el desarrollo económico y hasta qué punto debemos alcanzar una democracia que logre el desarrollo? Varios supuestos críticos pueden desprenderse de lo anterior. La imperiosa necesidad de modificar la estructura de poder para alcanzar una meta superior de desarrollo. Por otra parte que la democracia mexicana condiciona y limita esa meta por lo que es necesario cambiar la estructura de poder para alcanzar una democracia más elaborada. Usted concibió a México como una democracia formal pero no una democracia real. Formal porque existían y existen elecciones periódicas, un sistema de partidos pese a que uno de ellos fuera el hegemónico. El régimen político mexicano reconoció desde siempre en las formas la soberanía de los estados, la división de poderes. Sin embargo, pese a la existencia de esa infraestructura institucional, puede afirmarse con base en los datos duros de su investigación que la estructura de gobierno y las decisiones políticas circulaban por caminos distantes de los modelos clásicos democráticos. Las ideas de Rousseau, Montesquieu, Tocqueville, de los constituyentes de Filadelfia se convirtieron en México en simples notas de pie de página. México logró después de un largo periodo construir un modelo político maquillado con aromas democráticos pero en su entraña había desarrollado los males propios del autoritarismo que fue estrictamente el régimen de gobierno que nos acompañó la mayor parte del siglo XX y que todavía no se ha ido. Una concentración de poder absoluta en la figura presidencial y los demás actores eran una especie de corte imperial. Los ciudadanos eran y son marginales a los partidos y estos los partidos no vinculan a la ciudadanía con la representación. La corrupción está extendida y desde esa época ya se apreciaba como usted lo apuntó la existencia de un débil estado de derecho. Es pertinente hacerse una pregunta ¿qué tanto hemos cambiado desde que fueron formuladas estas reflexiones hace 47 años cuando fue publicado su libro? Creo que todos sabemos la respuesta poco. Voy a permitir citar otro párrafo de su libro que nos lleva al pasado y nos devuelve a nuestra realidad actual. Lo cito desde 1929 en que se funde el partido de gobierno este no ha perdido nunca una elección presidencial una elección de gobernador una elección de senador. no fue hasta el año 2000 71 años después de fundado para que tuviera lugar una alternancia en la presidencia por cierto fallida según mi opinión. Pasaron 60 años para reconocer el triunfo de un gobernador de oposición Baja California en 1989 y transcurrieron 68 años hasta 1997 para que el llamado partido de estado perdiera la mayoría en el congreso. Sin duda se han dado pasos hacia adelante pero no lo suficientes como para afirmar que el régimen político que tenemos sea un detonador del desarrollo y menos que tengamos una democracia consolidada. Las investigaciones que se desprendieron de su texto empezaron a multiplicarse poco tiempo después de que su libro fuera publicado. Se abordaron diversos temas sugeridos por el libro. Ahí está como ejemplo entre otros el tomo 3 del perfil de México en 1980 publicado por siglo siglo XXI en 1972. Este libro producto de un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM confirmó el propósito de lo que usted decía alentar las investigaciones científicas. Así siete años después teníamos análisis sobre los campesinos mexicanos sobre el movimiento obrero sobre las clases medias investigaciones sobre los grupos dominantes sobre la migración y la marginalidad y no podían faltar estudios empíricos sobre la estructura de poder la dominación la legitimidad y la participación política. Muchos de los investigadores incluidos en esa obra se encuentran ahora aquí con usted. Lo menos que puede decir sobre la democracia en México es que es una crítica a un régimen que pecaba de exceso de concentración de poder. Fue escrito en un momento en que la crítica al régimen imperante no era bienvenida. Por el contrario toda la diferencia que se mostrara en contra de los gobiernos de la revolución mexicana era un agravio no solo a las instituciones sino a la persona que se encontraba en la cúspide de la pirámide. Sopraban vientos en extremo intolerantes. Es por tanto un libro valiente. Se publicó en el mismo año que el entonces presidente Díaz Ordaz destituyó a Arnaldo Orfila el talentoso director del Fondo de Cultura Económica desde 1948 invitado por Cosío Villegas para que se hiciera cargo de esa ya prestigiosa casa editorial tan hermanada al colegio. El pecado de Orfila por decirlo de alguna forma fue haber publicado una investigación del antropólogo estadounidense Oscar Luis titulada Los Hijos de Sánchez. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística presentó una denuncia en contra del antropólogo americano por haber escrito y cito como está en el texto al que yo recurrí un libro obsceno y denigrante para nuestro país. Se tachó al autor de emplear un lenguaje soés de escribir en cenas impúdicas y emitir opiniones calumniosas difamatorias y denigrantes contra el pueblo y el gobierno de México. La denuncia incluso estuvo en manos de la PGR. Orfila se fue del fondo para fundar otra casa editorial siglo XXI donde algunas obras de usted y muchos de nosotros vieron la luz. Cabe mencionar que entre los socios fundadores del siglo XXI estaba usted con Carlos Fuentes Víctor Flores Solea Enrique González Pedero Don Jesús Silva Gesso entre otros. El maestro González Casanova recibe esta distinción con el nombre de otro crítico constructivo y riguroso de nuestro régimen autoritario Daniel Cosío Villegas. Recuerde ese su texto La crisis de México escrito en 1946 en donde señalaba que la revolución se había perdido y el país estaba extraviado. Creo que el merecimiento que usted recibe es de sobra justificado y estoy seguro que si don Daniel estuviera aquí se habría regocijado. Termino. Creo que la ciencia social actual en particular la sociología política mexicana y latinoamericana no puede entenderse sin sus aportaciones. Usted abrió el camino de muchas investigaciones y dio pie para la formación de muchos investigadores. No he mencionado su labor como promotor de trabajos colectivos. No hay tiempo pero dejo constancia. Don Pablo me siento muy orgulloso de que haya usted sido mi maestro y me siento muy orgulloso también por compartir estos momentos juntos. como siempre lo mejor para usted. Pasamos ahora a otro momento muy importante que es la entrega del reconocimiento económico por parte del Fondo Patrimonial. Muy importante y muy breve para el patronato del Fondo Patrimonial en Beneficio del Colegio de México es muy grato poder contribuir a los objetivos del colegio máxime cuando se trata como es el caso de distinguir a un luchador e investigador social como el doctor Pablo González Casanova ejemplo a seguir por nuestra juventud. Aplausos el fondo patrimonial le entregó el cheque y el colegio de México le entrega el premio el siguiente reconocimiento el siguiente diploma el colegio de México otorga el premio Daniel Cosío Villegas 2012 al doctor Pablo González Casanova en reconocimiento a sus aportaciones al conocimiento y a la difusión de las ciencias sociales México Distrito Federal 23 de octubre de 2012 y el segundo de la ciencias sociales ante el ciencias sociales Bueno, y ahora, el momento más importante, tiene la palabra don Pablo. Muchas gracias. Señor presidente del Colegio de México, honorable presidio, miembros del profesorado del Colegio de México, que me propusieron y que me otorgaron este premio, que me honra. Y gracias por la presencia de tantos amigos como están aquí, algunos muy jóvenes que no conozco todavía, pero otros que conozco desde hace mucho tiempo. Y antes de empezar con mi plática, les quiero decir dos cosas. La primera es que me ha recordado a mis grandes maestros, a don Daniel, a don Alfonso, a don José Miranda, a don José Gauss, a don José Medina Chavarría, a Conchita Muedra, a Ramón Iglesias, a varios más, y a un compañero que fue también mi maestro, y que este año cumple 100, cumpliría 100 de haber nacido, que fue el doctor Julio Lerriberén, a quien debo mucho de mis conocimientos, y agradezco mucho a su hija y a su nieta que estén aquí presentes. Igualmente, agradezco mucho la presencia de Ema Cosío, con quien he seguido viéndome en ocasiones cuando voy a Chapas, y que ha tenido la gentileza de venir desde allá para acá. Quiero decirles que pocas veces he estado tan nervioso como ahora, y que no sabía, no tenía la menor idea de cómo presentar, cómo plantear el tema, pues por varias razones, una, porque no sabía qué estilo darle, si coloquial o uno que correspondiera a la solemnidad del acto, y opté, como ustedes ven, por el coloquial, pero había otro problema también muy serio, y era hablar de 500 años en 50 minutos, y a un hijo mío que es matemático le pedí que me hiciera el cálculo, pero todavía no me lo ha dado, y yo noté que el problema era sumamente difícil, y entonces me pregunté cómo resolverlo, y me di cuenta que no era un problema de hacer, ahora se hace nanotecnología, y yo podría hacer, siguiendo a don Daniel, nanohistoria, pero no, 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 no era posible, y entonces me planteé algunos problemas que nos disculan al presidente García Diego y a mí, en el sentido de que los dos hemos pasado, él de la sociología y la historia, y yo de la historia de la sociología, y eso me ayudó mucho, porque entonces empecé a pensar en hechos históricos que no se repiten, y hechos que sí se repiten, y al pensar en los hechos que se repiten, empecé a pensar en los que tienen un curso cíclico, o durante un tiempo lineal, un largo tiempo, que a veces hace creer que va a seguir así todo, y los que se comportan de una manera caótica, extravagante, momentos en que no sabe uno para dónde va el mundo, y entonces, bueno, yo por ahí puedo plantearme algunos problemas, y me resultó muy interesante el ejercicio, y entonces decidí primero escribirlo, después lleva en la página 16 o 17, y todavía estaba en el señor Hidalgo, y entonces arrecí el paso a mi reflexión, y me acordé de lo que me dijo un día don Alfonso Reyes, pero las dos cosas, una no me tranquilizó, y la otra, bueno, me dio ánimos. La primera fue decirme, mira, Pablito, si das una conferencia, de preferencia, dila, no la leas, algunos ya se los he contado esta historia, pero los profesores nos repetimos, no la leas, pero si la lees, ve más al público que al texto, y a veces cuando notas que ya se están cansando, ve al texto como sorprendiéndote de lo que estás diciendo, porque entonces van a poner atención, la otra me ayudó mucho, porque en otra ocasión, conversando de estas cosas, me dijo, no, no te preocupes, le decía yo, don Alfonso, tengo que dar una conferencia mañana, y estoy muy nervioso, me dice, no te preocupes, los buenos actores siempre entran a la escena con nervios, por ejemplo, Jouvet, era en ese momento uno de los grandes actores de Francia, representaba, representaba Racine, Molière, etcétera, y Jouvet dice que nunca ha podido dejar de tener miedo en el momento de entrar a la escena, y que eso ayuda mucho, y que se vuelven malos actores los que ya no tienen miedo, así que como yo tenía un pánico espantoso, espero que esta plática les resulte bien. Bueno, retomo entonces los problemas, pero los voy a decir y a veces voy a leer, y en la selección de textos también tuve problemas muy serios, porque ¿qué texto escogía sobre un mismo problema? En diciembre de 1982 producí un discurso de gracias, de gratitud, porque me habían dado el premio nacional de artes y ciencias, tal vez por instigaciones de mi amigo Flores Solea, este, tengo la impresión, no sé, y di la, el discurso en Palacio Nacional, y el discurso se llama, se pregunta, tenía como título ¿a dónde va México? y en él planteaba los efectos que podía tener la política monetarista, neoclásica, y, bueno, pues, mucho tiempo después, en, en 2006, di un discurso sobre cuál era la situación de México, pero esta la di, ese discurso lo hice en la Lacandona, en la otra campaña, y, fíjense ustedes que resultó que todo lo que había yo dicho en Palacio Nacional se había cumplido, todo lo malo, y, entonces, este, me acordé de que alguna vez discutiendo con un científico de la naturaleza, le había yo contestado que las ciencias sociales también son ciencias, y descubrí allí que sí son ciencias, es decir, estaba yo en lo cierto mucho tiempo después, pero las variaciones eran en la forma de hablar, mi forma de hablar era relativamente distinta. Los dos, el primer discurso creo que no, no sé, se publicó en el Estado y los partidos políticos en México, el segundo sí se publicó en la jornada. Digo que ahí ustedes pueden confirmar que la mayor parte de lo que dije en uno y otro caso, este, se cumplió. Y esto no es una casualidad, es que realmente tenemos una cierta capacidad de predicción y de construcción del mundo que todavía no existe. Yo estoy precisamente trabajando en ese problema, ¿no? En el problema de la creación histórica, de lo nuevo en la historia, que es un problema fascinante, sobre todo en un tiempo como este. y bueno, para abordarlo, vi que hay dos tipos de historia, tienen que hacer uno, la historia especial, ¿verdad?, de acontecimientos que ocurren una vez y que, bueno, son fundadores de toda una época y después ya no tienen, tienen tantas diferencias con los demás que hay que estudiarlos especialmente. Y ahí la crónica, ¿verdad?, es uno de los géneros que nos ayuda a ser más precisos y más exactos. Y hay otros que corresponden a tendencias históricas, probables, lineales, no lineales, etcétera, y ahí vienen las predicciones, los escenarios, ¿no?, y también la praxis, la confrontación de las teorías que se tienen con lo que ocurre en la realidad y que permite ver el carácter histórico de las categorías sociales no sólo en el terreno de los conceptos sino en la realidad misma. Y así ve uno como conceptos como capitalismo, clases sociales, imperialismo, etcétera, no los puede uno manejar dejándolos fijos como se quedan en el papel o en la cabeza sino los tiene uno que manejar viendo cómo se planteó el cambio y cómo se realizó efectivamente y cómo se avanzó o no se avanzó y en qué medida se repitió y en qué medida se innovó y qué le faltó a la anterior que el actual deba tener que es una propuesta que por cierto esa no viene de Marx sino de Leibniz que descubrió la cocausalidad que un fenómeno puede tener varias causas y que uno tiene que estudiar qué causa le faltó para lograr lo que quería. Entonces ese método resultó sumamente atractivo para el estudio que estoy haciendo para ver qué nos faltó para lograr lo que queríamos y la historia de lo que nos faltó y entonces ahí descubrí que podemos nosotros pensar nada más en términos de las contradicciones que tenemos y que se dan por ejemplo entre entre las filas insurgentes o sobre todo como veremos después en la revolución mexicana y que las vemos como luchas o como contradicciones nada más pero a veces con nuestra cultura maniquea y esta es explotada muchas veces por los grupos políticos colocamos las categorías una enfrente de otra como ocurrió en la guerra fría con Stalin que dijo que él estaba defendiendo el socialismo y Roosevelt que estaba defendiendo la democracia y bueno puede ser que los dos hayan estado en parte defendiendo el socialismo y en parte defendiendo la democracia pero algo le faltó a los dos entonces si pensamos en esa forma la igniziana y la combinamos con análisis metodológico de tipo marxista pero en el sentido crítico y en que las categorías son cuestionadas por su por el peso que le dan al motor de las ideas y el escaso peso que le dan a las relaciones de dominación y de acumulación si las combinamos tenemos posibilidades mayores de analizar lo nuevo en la historia y la creación en la historia y además tenemos otras posibilidades si analizamos los problemas en lugar de como contradicciones sin dejar de analizar las contradicciones sin dejar de analizar las luces también viendo qué faltó y eso lo podemos llevar hasta el momento en que venga un gobierno progresista y diga algo bueno porque si es un gobierno conservador pues naturalmente que le falta todo y lo que no le falta nos lo quita pero es un método muy muy importante para vincular nuestras preocupaciones de tipo sociológico con nuestras preocupaciones de tipo histórico y bueno entonces ya empecé con el tema original y la palabra se parece a la de originario pero la de originario se usa más para decir de qué lugar es la gente de qué lugar son las gentes y para hablarles de del proyecto nacional desde sus antecedentes en los pueblos originarios y bueno si hay una etapa en que ellos luchan sobre la base de su propia cultura de sus propias tradiciones de sus propias experiencias y de sus propios mitos como el de Quetzalcóatl que creen que Cortés y ellos llegaron aquí pues que eran Quetzalcóatl y se trataron en darse cuenta que no lo eran pero lo que les quiero decir aquí es que veo muy pronto en muy poco tiempo una influencia y una intersección muy grande entre unos y otros entre entre los barbudos como les decía un indio de un texto recogido por Miguel León Portilla y los indios y lo interesante es que allí juegan un papel muy importante los intelectuales que vienen del pensamiento y de las creencias dominantes entonces que son los curas que son los sacerdotes y entre estos empieza a surgir una manera de ver el mundo y de analizar la teología que es considerablemente distinto al de Europa y en que uno va a ver los antecedentes de lo que en el siglo XX se conoce como la teología de la liberación y que empezó a nacer casi con el nacimiento de la conquista y del exterminio antes de México del exterminio en las Antillas cuando un cura fray Antonio de Montesinos desde el púlpito le negó a la corona que estuviera siendo la conquista de América en nombre de Dios dijo que eso era que eso era falso que no no tenía la verdad al decir eso lo dijo en la iglesia pero con todo lo represivo todavía en ese momento España no era tan represiva como lo sería un poco después pero la represión estuvo muy muy vinculada al uso de los símbolos religiosos para la persecución y para la sublevación que desde dentro estaba surgiendo sobre todo en las colonias o con matices en las colonias muy fuertes porque también en España era muy fuerte entonces viene otra otra lucha allí que es muy importante por el alma ¿verdad? y en esa lucha están muchos teólogos afirmando frente a los teólogos conservadores y palaciegos afirmando que los indios sí tienen alma y esta lucha por el alma porque si tenían o no tenían alma los indios era importantísima ¿no? y tan importante que venía no sólo de tradiciones medievales sino del propio Aristóteles que en ese momento era el filósofo por excelencia después de Santo Tomás y con cierto con ciertas rebeldías entre los augustinos pues bien este Aristóteles en una carta a su discípulo Alejandro el Magno le dice mira ahora que vas a conquistar el oriente a los a los griegos trátalos como ciudadanos y a los orientales como bárbaros como plantas y como animales entonces lo podían matar a uno como si como se corta una planta si no tenía alma y a veces luchando y habiendo luchado por el alma y habiendo ganado la lucha con todo el alma la 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 forma en que se arrasó con las poblaciones indígenas fue tan espantosa que una gran cantidad de curas encabezados por Fray Bartolomé de las Casas desde el punto de vista intelectual y teológico los defendieron pero con una fuerza que verdaderamente se queda uno sorprendido ¿no? y para que no creyeran que estaba yo exagerando traje textualmente ahí si voy a leer una afirmación que en la breve historia de la destrucción de las indias brevísima historia de la destrucción de las indias hizo Fray Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas en su brevísima escribió que los indios tenían derecho por ley divina y humana a usar las fuerzas y armas que tuvieran para echar a los invasores de su tierra que estaban ocupando y que estaban destruyendo en cientos de pueblos y en provincias enteras entonces ve uno que por otro lado la rebelión de los pueblos indios surge aquí y allá todo el tiempo se estuvieron rebelando pero no sólo a lo largo de la colonia española sino después de ella y las rebeliones siguen en el siglo XX y el siglo XIX pero en todas ellas ya se nota que las solas protestas y los solos recursos críticos y teóricos y lo que llamaríamos ahora políticos de los rebeldes no no explican su rebeldía ni las soluciones a que se va llegando y así desde los indios de la época de Fray Bartolomé de las Casas hasta las rebeliones de finales de la colonia se encuentra uno con los jefes de las rebeldías que saben latín o que saben castilla entonces hay una mezcla muy fuerte desde el principio y entre los indios y quienes los acompañan y esta mezcla sigue y sigue con una traición muy fuerte hasta nuestros días yo tuve la fortuna que me invitó don Samuel Ruiz digno heredero de Fray Bartolomé de las Casas y con un talento político verdaderamente extraordinario y una firmeza y una valentía notable logró que en unos días se hiciera el alto el fuego era otra solución verdad las Casas no pensó en una negociación pero no había la cultura de la negociación algo le faltaba para hacer eso quien negociaba con seres que consideraba que no eran humanos sino animales o plantas pero don Samuel ya venía del mundo en el que había una cultura de la negociación y la practicó con toda la grandeza que tenía ese hombre y después vinieron los diálogos de San Andrés y a a trabajar y se logra que todos los partidos firmen todo México firma y después todos los partidos traicionaron su firma traicionaron su honor entonces allí ya me adelanté y ya llegué al siglo XXI y así voy a hacer de vez en cuando se me va a ir y llego de pronto pero regresando a la época colonial hay otra forma hay otro lugar de encuentro que son los levantamientos en las villas que ocurren mucho empiezan a ocurrir mucho en el siglo XVII está lleno de levantamientos en uno de ellos ese lo habría yo descrito si tuviéramos tiempo en lo particular porque no se repite y además leerlo con todas las cosas que ocurrían allí en la plaza y en el palacio del virrey y todo es una maravilla ¿no? pero no tenemos tiempo lo que les quiero decir es que allí se juntaron los indios los indios insumisos los indios alebrestados con los pueblos de léperos y entonces otra vez aparecieron con una fuerza tremenda y a los criollos les entró un verdadero pánico ¿verdad? este desde ahí tomaron muy en cuenta que esos indios eran muy peligrosos y que por más energía violencia etcétera mejor era pensar de otra manera y hubo ya discusiones fuertes porque además de la propia iglesia de los propios intelectuales de la iglesia había venido una tradición desde el siglo XVI de hacer lo que ahora llamaríamos la antropología ahora la antropología de los indios y describir la historia de sus grandezas y entonces a esa a esa a esa tendencia se había añadido pues una serie de escritores cultos entre los cuales se encontraba Sigüen Sigóngora que cambió la tradición de hacer los arcos triunfales al estilo greco-romano por el estilo que ponía un estilo que ponía flores y símbolos nahuas e indígenas pero además un otro obispo tipo jansenista acusado de jansenista y escribió un precioso libro sobre las virtudes del indio ya no sólo defendiendo a los indios de los antepasados no a los de ahora y como ellos muchos más escribieron pero entonces se dio algo extraordinario ¿verdad? y es y que se va a repetir en la historia de México de distintas maneras pero se va a repetir que no sólo empezaron a hablar de la opresión sino de la explotación y no sólo hablaron de la explotación de unos países por otros sino de la explotación de unos hombres por otros y ustedes pueden leer varias odas de quien menos se imagina uno de una bueno era una mujer era una mujer luchando en ese mundo y si ahora les cuesta trabajo imagínense entonces una mujer inteligentísima y no sólo muy valiente sino también muy aguda para saber manejar a un mundo tan represivo en todo y al mismo tiempo atacar al fondo como fue Sor Juan Inés de la Cruz incluso yo pensaba originalmente que empezáramos allí con Sor Juana pero después me di cuenta que no que tenía que ver por qué Sor Juan escribió eso y es porque ya estaban viéndolo ¿verdad? lo estaban viviendo y entonces ella escribe unas odas en las que denuncia lo que podríamos llamar ahora y en prosa la explotación de unos hombres por otros y de unos países por otros a esta evolución se añade otra circunstancia que va a repetirse en los prolegómenos en los procesos revolucionarios y es que también en las clases gobernantes surgen descontentos muy fuertes y así como las clases gobernantes se aprovechan de las luchas de las fuerzas populares y de los pobres para enfrentarlos unos contra otros así de una manera natural porque no pueden manipular los pobres a los ricos que se pelean entre sí pero sí empieza a surgir una situación que se sale de control y esta empezó a ocurrir cuando Carlos III inician un proceso de reformas en que destaca Badi Keipo y después me adelanto va a excomulgar a Hidalgo por haber faltado a Dios y al Rey y también a Dios es ese uso de Dios el que algunos materialistas van a confundir con el conjunto de la religión que es otra corriente de la emancipación humana que como la que lucha por los derechos como la que lucha por el socialismo como la que lucha por la democracia se puede usar para oprimir y para para liberar bueno pues los criollos se empiezan a enorgullecer de haber conquistado una civilización tan grande y tan notable como la que los estadounidenses jesuitas han pintado fueron sobre todo los jesuitas quienes lo hicieron clavijero que destaca entre ellos pero eran de otras órdenes también por si hay aquí de otras órdenes que no vayan a pensar que en la más partida de los jesuitas y se empiezan a sentir muy orgullosos de esos pero además realmente la nueva España era muy opulenta y la grandeza mexicana como libro y como sensación de que así era se apodera de los criollos y empiezan a recelarse y empiezan a molestarse con el rey de España y a pensar en términos realmente de des vincularse ¿verdad? y ven allí empiezan a ver fuerzas ¿verdad? esto va a aparecer después y muchos de ellos se van a arrepentir y le van a temer más al pueblo que querer apoderarse de la soberanía y del dominio de la nueva España o del dominio y la soberanía que son dos términos que es interesante ver porque el dominio está relacionado con los propietarios y la soberanía con los pueblos o con los reyes con los ciudadanos y ahora tenemos una situación otra vez me vengo al siglo XXI en que a través de quitarnos el dominio nos quitan la soberanía si acaso teníamos alguna un poco más fuerte y este juego entre la privatización y el adelgazamiento del Estado que se da ahora se repite también y aparece con mucha claridad en esa época el problema es que llega un momento en que en esa colonia donde había ocurrido un fenómeno pues casi de tipo estructural y las clases medias urbanas y rurales los sectores medios de esa época que eran bastante distintos de la nuestra pero que existían entre los escribanos entre los rancheros particularmente en el norte entre los artesanos etcétera empiezan a sentirse muy mal y una gran parte de ellos son estudiantes o son jóvenes pero jóvenes de entonces y entonces era joven a los 14 15 16 años y ya se empezaba a actuar desde entonces como adulto ahora los aplastamos para que hasta los 40 no estás muy joven espérate como decía un ministro francés de alguien que le propuso para diputado a un señor y le preguntó qué edad tiene y le dijo 70 años no, no, es muy joven que espere en esa época realmente eran muy jovencitos ¿verdad? y también vino un malestar en estudiantes en intelectuales todos ellos o sí todos ellos religiosos ¿verdad? pero que habían estado también en el gran comercio de libros de la ilustración ¿verdad? y enterados de desde la influencia de Erasmo en el siglo XVI para acá para entonces había una influencia del pensamiento ilustrado crítico abierto y esto ocurre mucho en un lugar que siempre ha sido motivo de preocupación por los reaccionarios y que es la escuela y que es la universidad y va a ser nada menos que un ex-rector el que encabece la revolución cosa que me acuerdo cuando en el 60 no en el 70 ya andaba de rector y me pedían que hiciera alguna cosa y dije no no espérense ahora déjenme ser rector dentro de 10 o 20 años a ver la revolución pero este ahora ellos ya no tienen interés en que haga la revolución ni siquiera este reformas más o menos pacíficas bueno me estoy saliendo demasiado del siglo del siglo 19 en sus principios pero es que si hay vínculos si hay cosas que se repiten y es interesante ver como en todas estas universidades en la universidad latinoamericana desde la época colonial se forman núcleos de pensamiento de reflexión que vinculan la religión con la filosofía con la política y con la rebeldía y eso sigue ocurriendo hasta hoy la teología de la liberación es de América Latina mucha de ella está vinculada a las universidades y de allí sale una nueva pedagogía de allí de sus herederos porque ahora ya no opera como teología de la liberación sino como la cultura cristiana católica de la liberación que además tiene el criterio ecuménico de respetar a otras religiones en lo que si con perdón de mi amigo Samir Amin creo que somos superiores a los árabes y ojalá y el día de mañana incluso se respeten las distintas sectas de musulmanes entre sí en lugar de matar a las mujeres sobre todo si se quitan el velo o a las distintas sectas entonces pero eso entonces surge de allí a otro nivel el del pensamiento pues filósofos teólogos que plantean como por ejemplo en México el eclecticismo y que hacen algunos planteamientos que llevan a que son antecedentes de una forma del pensamiento crítico que va a influir en la política y que se va a desarrollar mucho después hasta nuestros días con caídas con caídas de distintos tipos que es muy importante estudiar para impedir y entonces aparece dos dos curas que hacen la revolución más profunda de toda la América Latina en el terreno de los objetivos estratégicos y de los caminos para lograrlos y que son Hidalgo y Morelos ahora allí vemos también que es necesario ser muy cuidadoso con la historia y con los historiadores incluso con nosotros con los que ya dejamos de ser historiadores o con los que cambiaron para hacerlo porque podemos de pronto olvidar algunos hechos algunas que son muy importantes y bueno a mí me pasó tanto con el caso de Morelos perdón tanto con el caso de Hidalgo como con el caso de Morelos que me encontré con un texto que yo no había visto ni en biografías de Hidalgo que es la proclama que lee el 16 de septiembre de 1810 bueno pues es un texto contra la explotación colonial y contra la explotación del hombre por el hombre y ahora sí les pido que se los traigo aquí pero si lo leo ya me van a quitar el premio este digo por el tiempo ¿no? porque voy a ocupar mucho tiempo entonces este es 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 increíble la como los invita así como Sor Juana dice este es incomprensible que un hombre por su voluntad se deje dominar y explotar así es esa es la parte de que es incomprensible y preciosa en verso este así se queda uno azorado ¿verdad? de que no se haya mencionado esto ni por los historiadores marxistas ¿no? nadie silencio total entonces hay unos silencios en la historia como en la historiografía como historiografía muy grandes y muy interesantes ¿no? para pasar también un poco a la metodología y no quedarme nada más en los hechos y bueno allí me equivoqué en en la interpretación de Hidalgo porque a la hora de la de toda la invasión del país de la movilización de indios que hizo pero enorme ¿verdad? fue una a lo largo de ella estuvieron los indios presentes pero después a la hora de formar el gobierno empiezan a no estar y en cierta forma ahí fue mi error ¿verdad? era muy difícil hacer un una legislación un diálogo un congreso con muchos de ellos porque con los que conversamos hoy oigan ustedes no este tienen de pronto les dicen bueno pero usted ¿dónde estudió? estudió en la normal ah pues con razón están contra las normales ¿no? y usted ¿dónde estudió? no pues en la universidad ah pues ahora sí ya entendí ¿por qué? ¿por qué no quieren gastar en las universidades? y este entonces estos los indios de ahora saben español y que español no sólo saben expresarse sino escribir y a veces con mucho mejor decirlo que nosotros entonces en ese momento sí la cantidad de monolingües era inmensa ¿no? era inmensa y los que iban a las escuelas que hicieron en el siglo XVI hicieron algunas estudios superiores pero las acabaron después eran muy pobres era imposible ponerse a legislar con ellos como ciudadanos en el sentido aristotélico de la palabra ciudadano que nosotros no evocamos cuando hablamos de democracia participativa la idea de la democracia participativa no la tuvo Rousseau la tuvo Aristóteles que era de lo más contradictorio que existe en el mundo yo no sé por qué logró hacer un sistema tan coherente porque él como persona era la contradicción en persona y en su propia tesis ya encuentra uno la solución declaró que sólo eran ciudadanos aquellos que legislaban sobre el país y tomaban decisiones y que todos los ciudadanos debían gobernar ah pero para ser ciudadano allí si dijo se necesita ser propietario no ser mujer etcétera etcétera entonces ahí vino la definición y ya quedaron fuera muchos la diferencia es que Rousseau sí extendió el concepto ese concepto de democracia participativa y allí es otro de las falsas oposiciones que existen porque hoy más que nunca puede combinarse la democracia participativa con la representativa y esto lo digo para nuestra exploración de estas posibilidades de generalización en la historia que se dan en el caso de Morelos ocurren fenómenos semejantes y en el texto escrito que alguna vez publicaré verán ustedes como también hay problemas de contradicciones que se dan por la situación allí lo que faltaba no le faltó a la explicación sino le faltaba a la sociedad misma ahora esta esta rebelión la hace entonces planteando el problema de la emancipación y de ya no ser esclavo el problema de Hegel y de ya no ser explotado el problema de Marx plantea los dos pero este además plantea el el de un gobierno que en el caso ya de Morelos sería teocrático es decir allí ya viene un problema de algo que le faltó y que va a ser añadido en la siguiente etapa y que esa siguiente etapa es importantísima también porque ahí vienen Fernández de Lizardi y muchos intelectuales entre los cuales Mora destaca que van a plantear el problema de los espacios laicos o del universo laico y de la tolerancia de las ideas de los demás de la libertad de pensamiento de la libertad de prensa ¿verdad? Lizardi es uno de los grandes periodistas un precursor del gran periodismo y no solo un gran precursor del gran periodismo sino que es es un precursor de de la reflexión política sobre en que entra el problema del conocimiento para saberse gobernar y seguramente algunos de ustedes o muchos de ustedes leyeron el diálogo entre el sacristán y el ranchero sobre la constitución de un país imaginario en que el payo que quería decir ranchero el payo le dice al sacristán pero ¿cómo vamos a nosotros a hacer una constitución si no sabemos nada de esto? y el sacristán le dice como no mira este y le cita a Sénécar a Maquiavelo a Rousseau a Montesquieu y le dice bueno y además este ya el código napoleónico la 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 constitución de Inglaterra y entonces el payo dice sí pues yo de todos modos dice yo yo tengo preocupación porque es es como la medicina si yo no sé la ciencia médica este ¿me puedo convertir en un charlatán? y entonces ahí se da uno cuenta a través de ese diálogo y en un sentido del humor y picaresco en cierta forma contenida que había la preocupación de que ¿cómo se gobernaba un país? y entonces empieza a haber una serie de errores muy graves que incluso nos van a plantear el problema muchos problemas como el primero es el de con quién sí me alío y con quién no que se plantea en el caso de Guerrero el último rebelde con Iturbide el jefe del ejército realista y que termina porque Guerrero ni se inca ni se vende termina con el asesinato de Guerrero lo cual no nos permite hacer una generalización porque hace un momento estábamos hablando de otras negociaciones que sí se tienen que hacer y porque en ciertos momentos una de las cosas que quieren es la división de todo el mundo y el problema de unir a la gente y a gente que piensa distinto y que tiene distintas posiciones es muy importante como el de la tolerancia para eso es muy importante entonces aparece una etapa en que no se sabe bien cómo asumir el gobierno y esa ignorancia se plantea con problemas de intereses muy grandes costumbres muy grandes que van a hacer no como se dice actualmente en buen castellano y que es lo no negociable bueno mira es negociable que tú te vendas lo que no es negociable es que me quites las inmensas riquezas que tengo y que son de Dios entonces todos los revolucionarios de esa época y los que siguen hasta Don Benito Juárez hacen declaraciones expresas y reiteradas de que son católicos apostólicos y romanos pero los otros les dicen que no porque ellos saben con quién es a Dios y está con ellos y se viene una situación muy muy grave en que por una parte no se sabe cómo gobernar no se sabe qué alianzas hacer o se hacen alianzas muy precarias y que entran en rápida contradicción no me estoy pasando de tiempo no 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 bueno entonces este el 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 problema es que es tan interesante la historia de todo este país que todas las capas son tan llenas de elecciones pero ahorita estamos viendo el nacimiento porque realmente todavía está naciendo el país y ocurre un fenómeno muy interesante y es que no hay ideologías estructuradas y no hay luchas muy claras y por otro lado lo único que está claro es que hay un grupo ¿verdad? de partidario de lo que llaman el orden de los fueros militares de los de de la intervención del clero junto con los latifundistas y con los altos funcionarios del del rey la intervención en toda la vida desde que nace uno hasta que lo entierran quien deciden son ellos y la la intervención no se hizo para para defender la fe se hizo para defender a Felipe II y a los suyos y siguió así y sigue así ahí estaba entonces viene toda una lucha en que muy dolorosa y en que hay golpes de estado traiciones crímenes y una fantástica frivolidad de esas así parecidas a las de la época de Fernando Céptico en España pero aquí también todo el mundo se ríe de lo que está pensando de lo que está diciendo es el viva la pepa de México es una etapa muy grave que va a ser representada como persona en una figura tragicómica que Santana apoyado por todas las fuerzas las de derecha las de izquierda el mismo con actos patrióticos y actos de entrega es un ir y venir terreno y ocurre algo también muy nuevo muy nuevo para quienes están al frente del gobierno porque ya sabían con anterioridad que la revolución la guerra de independencia se había hecho dentro de la historia mundial ¿por qué? porque se hizo cuando Napoleón invadió España desde ahí empezó empezó todo ya digo muy abiertamente incluso y de algo dijo levantarse en defensa de del rey y por supuesto de la fe y entonces ya conocían los problemas de la política internacional y de la intervención pero lo que no sabían era cómo hacer política ellos y empiezan también a aprender a hacer política entonces es muy interesante todo ese aprendizaje porque va a ser obsesivo y a partir de ese momento parte de la cultura mexicana y de las preocupaciones de los mexicanos de arriba y de abajo del centro y de izquierda de la derecha es el poder la lógica del poder ¿cómo hacemos para lograr esto? y se descubren tanto la lógica del poder como el que hay momentos en que no se puede llegar a un acuerdo y hacen todo lo posible porque se llega al acuerdo y no no se llega y aparece esa historia de lo no negociable que imponen las fuerzas dominantes y el uso del derecho y en este caso también de la religión para santificarse a sí mismos para decir que está uno en la legalidad y para quitarle legalidad y legitimidad a los movimientos populares y como si hay de pronto quienes los instigan para su propio beneficio viene la costumbre de decir que hay conspiradores ¿verdad? este manipuladores y que el pueblo estaría tranquilo ¿verdad? si no fueran los de derechos humanos a libre estar entonces bueno no usaban esa expresión entonces los del gobierno pero este problema también es muy serio ¿verdad? y se va vinculando ¿no? a la a una cultura creciente de reflexión en la que hay libros espléndidos que salen ¿no? de un nivel muy muy alto tan alto como los que venían de Clavijero y que Clavijero y ellos los jesuitas fueron después profesores en Italia ¿verdad? realmente era un y los conservadores también tenían un alto nivel como a la mano ¿no? entonces viene una reflexión ¿verdad? la que el payo estaba exigiendo que se va a seguir haciendo para ver bueno cómo nos gobernamos porque hay cosas muy raras que no tratan Rousseau ni Montesquieu ni nadie y que nos están pasando aquí ¿no? y esa reflexión en una primera etapa se plantea el problema de separar a la iglesia de la política y de del poder ejecutivo el poder de gobernar y entonces viene la revolución de Ayutla y un periodo de lucha en que perdemos habíamos perdido ya la mitad más de la mitad del territorio nacional y en que como de costumbre aprovechando las circunstancias internas e internacionales Inglaterra Francia y España hacen un nuevo intento de intervención y por fin Francia se queda sola España se retiró desde que Barradas ya lo había hecho al principio del México independiente y Francia si sigue y el pobre de Napoleón III el pequeño ¿verdad? nos crea un problema muy serio y otra vez viene un vínculo con el pueblo muy grande porque ahí se dan cuenta que ahí estaba el poder gobernante que se vincula al pueblo gobernante que gana o tiene muchas probabilidades de ganar y efectivamente ¿verdad? entonces el ejército francés era el ejército más poderoso del mundo y no pudieron no pudieron porque por un lado ya había aparecido una personalidad muy fuerte muy serena muy honesta muy decidida a lograr la emancipación del país y de la gente y se les enfrenta el liberalismo radical que aparece en América Latina tiene una importancia mundial porque la guerra del siglo XX no terminó en 1944 como nos dicen o 45 no terminó la guerra entre las grandes potencias pero ahí empezó la guerra de las grandes potencias y de del bloque soviético o de los socialistas o de los comunistas contra los demócratas o capitalistas ahí empezó a darse la guerra en el llamado entonces tercer mundo y nosotros tenemos una experiencia en la materia extraordinaria en dos culturas la cultura del conquistador y la cultura del conquistado y empiezan a funcionar y ya no me refiero solo a México sino a toda la América Latina de tal manera que en la creación histórica esa combinación esa articulación de fuerzas crea una posibilidad que no se daba en las luchas nada más en las grandes potencias donde destacaba la lucha de clase contra clase y donde lo que llama Samir Amin la renta imperial les permite que la política de estratificación que van a hacer para dividir a la clase obrera entre los regulados y los desregulados o como la se usa ahora decir o se debería usar decir que entonces antes era entre los participantes los marginados entre podríamos decir los trabajadores de los sectores medios sindicalizados y con ciertos derechos y los desregulados a las que les van quitando de hecho los derechos y ahora el próximo paso ya es que se hace los de hecho y de derecho cosa que es muy importante porque ahora se está dando un fenómeno que se da muchas a muy a menudo en el máximo ascenso de los intereses creados y que consiste en que rompen las mediaciones que hicieron cuando el apogeo les permitía afford it no sé cómo se dice en español afford sin pagar cuando podían pagar las mediaciones las pagaban pero de pronto la crisis está tan fuerte que ya no pueden ya necesitan no pagarlas y como para eso han desarrollado modelos muchos de ellos modelos matemáticos para la toma de decisiones para la maximización de utilidades y en ellos ha aparecido que una de las formas de maximizar utilidades es la tecnológica pero la tecnológica produce desempleo otra forma es pues quitarle recursos a a la gente porque entonces gana uno mucho pero entonces disminuyen los clientes entonces ve uno como aparecen problemas de políticas que no funcionan y al mismo tiempo que viene un enorme disgusto en quienes ya habían logrado ciertos derechos desaparecen ciertas fuerzas de dominación mediante la mediación y la vieja política de Teodoro Roosevelt de la zanahoria y el garrote empieza nada más a quedarse con el garrote porque no tiene zanahoria que dar pero ese es mucho más débil ¿verdad? es debilísimo y por eso amigos nuestros historiadores grandes historiadores como Valerstein todo el tiempo están diciendo que ya se va a caer los Estados Unidos porque nada más están viendo que ya se le acabó la posibilidad de una de las posibilidades de él no habla en estos términos pero sí aparece como si se fuera más fuerte y al mismo tiempo se está debilitando y bueno estos problemas empiezan a dar con otro problema más por parte de las fuerzas dominantes y es que no ven llegar esa creen cuando hablan de la eternidad de Dios de lo que están creyendo que hablan es de su eternidad entonces allí si ya no nos metemos con ningún problema de fe religiosa sino nos metemos con un problema de ¿puede un gobierno estar al margen de la historia? ¿puede un gobierno evadir estos ciclos de ascenso y de caída que parecen darse en toda la naturaleza? porque se dan en en física en química en biología en cosmología Kant fue el primero en descubrirlos en cosmología hizo una una física histórica en la época en que todo el mundo pensaba nada más en términos de Newton entonces ahí tenemos otro problema a estudiar ¿verdad? porque si estamos pensando en la creación histórica necesitamos hacer lo posible porque sea lo menos dolorosa posible digo como científicos sociales y si todos tenemos valores humanísticos laicos o religiosos de una escuela o de otra uno de los propósitos es oye pues si el nacimiento va a ser doloroso que sea lo menos doloroso ¿verdad? para acordarnos del payo que comparo a las ciencias sociales con la medicina y hay una ceguera realmente muy muy preocupante ¿no? pero regresando a al final de Juárez el siguiente periodo es el el de que Juárez también incurre en unas contradicciones y se reelige ¿no? entonces el incurrir en ese tipo de contradicciones el decir una cosa y después hacer otra le hace perder a uno un poder tremendo y no es moralina hablar de que tiene uno que comportarse con una moral pública para mantener la fuerza no es moralina porque si a alguien ya no le tengo confianza y nadie le tiene confianza ya estuvo que está perdido y empieza los problemas a darse los problemas de la pérdida de confianza o por ciertos compañeros que no han cambiado de forma de plantearlos o hermanos que no han cambiado la forma de plantear los problemas o por los que lo seguían a uno y dejan de hacerlo lo apoyaban a uno y dejan de apoyarlo se juzgaban la vida por uno y ya no se la juega entonces fue mucho más grave de lo que nos imaginamos sobre todo por la grandeza de ese hombre pero de eso se aprovechó otro verdad que era también venía era liberal y que lo sucede la reforma si logró ser la reforma más radical de toda la América Latina ninguna reforma llegó tan lejos ni en sus planteamientos para secularizar la vida política y social y cultural y educativa como la reforma política liberal y es un valor enorme eso de decir que era burguesa fue una de las tonterías más grandes la liberación se hace por muchas de muchas maneras por muchos caminos y no con una sola filosofía eso no es histórico eso es negar el pensamiento propio de que se dice partidario o enemigo de las categorías metafísicas entonces eso sí fue un triunfo muy grande y el haber derrotado a una gran potencia como Francia fue otro que Juárez hizo el tratado de McLean Ocampo y eso aminora su grandeza ahí sí puede ser ¿verdad? pero hay interpretaciones como la de Juan Brom que creo que son correctas ¿no? ya estaba viendo que con la guerra civil no iban a poderle imponer a México el tratado de McLean Ocampo y se aprovechó de las luchas entre Estados Unidos y Europa para apoderarse de América Latina y se apoyó en una de ellas y allí nos encontramos con otro problema que se da hoy también en la historia actual que es el problema que la liberación no sólo implica la lucha por la democracia no sólo implica pero por la democracia como la pensaba Aristóteles como la creyó Rousseau y también en la representativa y también en la que se plantea en la revolución en el movimiento en los movimientos del 68 no va a poder ver con el detalle con el que lo he hecho hasta ahora la época actual y ni siquiera el porfiriato como le llamó Daniel Cosío Villegas a los 35 años de gobierno de Porfirio Díaz son también muy interesantes ¿no? y en el sentido de el vínculo que se va a establecer entre los crecientes monopolios norteamericanos las grandes compañías transatlánticas de tipo agrícola como la del NPM en los ferrocarriles etcétera bueno eso va a darse en una forma distinta también a como se está dando ahora y voy a tener que para el ahora estarme haciendo referencias desde entonces y es que en ese momento las corporaciones el capital corporativo estaba en plena expansión y ahora no ahora ya la competencia es terriblemente fuerte y no solo con China no solo con Rusia que antes eran no eran no estaban en el mercado mundial y de pronto se metieron y que ahora tienen salarios mucho más bajos en algunos casos que los de los países dependientes de América Latina y que además manejan las altas tecnologías las tecnosciencias contemporáneas y entonces está generando un fenómeno que aparece como ciencia pero que tiene todos los visos de ser ideología en el sentido crítico de la palabra de no de estarnos engañando sobre la realidad de estarnos en el momento hemos crecido demasiado no el problema no es el descrecer al contrario estamos creciendo muy mal estamos creciendo de una manera muy dispareja eso es una humanidad de una extrema desigualdad con una cantidad de pobres como nunca había habido y de ricos ricos como nunca habían existido entonces el problema en la época de Díaz era distinto en la época de Díaz se podía creer legítimamente en que la línea iba a seguir en primer lugar toda la ciencia era o predominaba toda la ciencia a lo lineal dominaba a lo lineal el pensamiento científico era el positivismo de la evolución de tipo darwiniano social del darwinismo social en que las especies que van siendo superiores son las que les ganan a las inferiores etcétera pero en este momento eso ya no ocurre y estamos viendo como la necesidad del descrecimiento está llegando tan lejos que están afectando a los que antes eran países centrales o países imperialistas o metropolitanos que a los que están recolonizando y entonces entre ellos está nuestra antigua metrópoli que se llama España pero también está Grecia y está Italia y está y están rompiendo todas las mediaciones de los derechos sociales políticos culturales educativos y esto ya me hace muy difícil regresar a la historia pero termino esta incursión en el 21 y diciéndoles que lo grave es que creen que la ciencia más rigurosa es la que ellos están usando la de la decision making y realmente el avance tecnocientífico en los modelos para la toma de decisiones que permite maximizar las utilidades y disminuir los riesgos son notables pero absolutamente nunca había habido una capacidad de tomar decisiones con ese fin aunque de todos modos si en un momento dado comete un error el grupo de matemáticos que hace el modelo y de científicos sociales lo corrige la Dow Jones pero todos están equivocados porque eso no permite saber cómo está el mundo y hasta cuando se apartan de la maximización de utilidades y minimización de pérdidas y buscan la minimización de riesgos se da uno cuenta de que el problema que se planteó en la época de Porfirio Díaz de que no veía venir como para tomar decisiones el final o si los veían venir no podían tomar decisiones o si las tomaban resultaban ineficaces bueno ese momento llegó y entonces dice uno bueno qué pasó allí que se había de todos modos logrado un desarrollo del país porque sí hubo todavía a diferencia de ahora un impulso a la educación que justo Sierra y Gavino Barreda y otros ¿verdad? realizaron con un talento maravilloso ¿no? y planteando también en México un problema que era necesario plantear y que después también plantearía Martín en Cuba y que impidió que el nacionalismo mexicano se pareciera por ejemplo cometer a los llevar a los errores del argentino con Perón porque siempre hubo el culto de la nación y del mundo este patria es humanidad fue de Martín pero también de justo Sierra y todos ellos pensaban al mismo tiempo en la nación y en la humanidad y hubo un desarrollo de ese tipo que les decía yo es decir los pueblos indios del siglo XVI eran analfabetos monolingües etcétera y ahora nos encontramos en todos los pueblos gente muy bien preparada con la mejor preparación ya no son casos raros como el de Benito Juárez sino son muchos ya no tenemos idea de quiénes son y sin embargo siguen cultivando su lengua y siguen exigiendo el respeto a sus costumbres que están ligados al respeto a sus tierras a sus riquezas a su libertad a su dignidad entonces de todos modos ve uno como si hubo avances y como había gentes notables y respetables precisamente don Alfonso Reyes sufría mucho defendiendo a su padre a quien quiso extraordinariamente y de quien hablaba una vez y otra pero viene un nuevo proceso que es muy interesante y qué horas son porque yo no sé pierdo una noción del tiempo espantoso por hablar en tiempo histórico tengo 10 minutos más señor presidente bueno este viene viene un momento que es de una riqueza enorme para articular al estado con el pueblo y con las distintas facciones de donde viene la lucha con los distintos grupos y la lucha la inicia un joven que no pertenece al proletariado que no es campesino y que dice en el libro que arma el escándalo que enciende el fuego que se llama la sucesión presidencial de 1910 él decía yo soy de familia de esas familias que llaman privilegiadas y así y pero se repitió hasta hoy de tal modo que empieza con un planteamiento incompleto de la democracia pero muy importante importantísimo es decir el hecho de que de que haya sido un planteamiento limitado a veces nos lleva a descalificarlo totalmente no, no, no fue por favor un gran un gran planteamiento muy insuficiente porque no registraba otros movimientos que venían de 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 los campesinos que venían de la lucha agraria que venían de las comunidades indígenas que fueron asediadas y asoladas peor que en la conquista en algunos momentos y en algunos estados y venía de los obreros y cada uno de ellos estaba planteando revoluciones incompletas y entonces sin hablar en estos términos los del norte que eran rancheros con más capacidad de mando y de conocimientos políticos y demás se apoderan en gran medida del estado y se plantean el problema de integrar esas fuerzas al estado y esto es muy importante porque por un lado Madero es sacrificado de la manera más cruel en el pacto de la embajada la embajada empieza a jugar un papel de inmediato como en las democracias latinoamericanas que son consideradas democracias y empieza a movilizarse el ejército o los militares y a todos se les va a ir controlando invitándolos o en el caso de los militares a muchos de ellos eliminándolos como ocurrió en tiempos de calles de una manera muy acentuada entonces se logra por ese nuevo movimiento una integración de estado pueblo muy fuerte y el que la trabaja de la manera más así minuciosa a nivel internacional e interno interno e internacional era un general llamado Lázaro Cárdenas se pone uno a ver cómo se puso a juntar fuerzas hasta que por fin hizo la paz con la iglesia que iba a apoyar con el arzobispo a la cabeza la nacionalización del petróleo hizo la paz con Rusia tanto con los stalinistas porque Lombardo estableció buenos términos con los stalinistas y era cardenista como con los trotskistas porque invitó a Trotsky todo lo fue haciendo para juntar fuerzas y de pronto hace algo a nivel mundial allí a ver expropiado un monopolio de esa magnitud y de esa fuerza quien lo había hecho salvo la revolución rusa y revoluciones de otro tipo pero dentro de las revoluciones que se quedaban en el mercado como se dice ahora no había ocurrido en los países dependientes no había ocurrido y después de eso ve uno como se le plantea a Canas el si sigue para profundizando o no y vienen algunas corrientes que le piden que se vaya hacia el socialismo pero cuando ve uno como pensaban los socialistas en ese momento se da uno cuenta que era muy difícil que gobernaran si ahora estamos viendo las dificultades gigantescas y la oposición tan brutal que reciben en ese momento aparte de que habría ocurrido igual respuesta los que eran candidatos incluso para la presidencia de tipo socialista se ve uno como pensaban y en que socialismo pensaban se da uno cuenta que realmente no iban a poder manejar entonces viene ya la necesidad de parar ya hicimos esto ahora vamos a aprovechar esa maravillosa riqueza para desarrollar el país pero entonces empieza a surgir lo que se llamó la burguesía nacional en la posguerra que a su vez empieza a establecer vínculos con la con la con los grandes centros metropolitanos las corporaciones y vínculos con los que ahora se llaman complejos empresariales militares políticos y mediáticos y se van estableciendo vínculos entre unos y otros y empiezan a agudizarse las luchas con campesinos con trabajadores y aquí ya se mencionaron las de los ferrocarrileros en la época de López Mateos los movimientos son muy muy fuertes de los trabajadores los movimientos de los mineros los movimientos de los normalistas y empieza todo un sistema de romper también mediaciones con funcionarios que trabajan en los vínculos del estado con los trabajadores en los vínculos del estado con los profesores y que parece como si no fueran parte del estado pero que son parte del estado y se forma algo que es distinto de lo de Pulanzas en el sentido que Pulanzas hizo una teoría de los partidos de estado aquí si el estado mismo tiene su partido y dentro de ese partido hay corrientes que resuelven los problemas pacíficamente en gran medida o en comparación con lo que ocurre en otros lugares donde están muchos partidos con distintos nombres y con los mismos intereses con distintos programas y con las mismas políticas y con el apoyo de las grandes fuerzas económicas militares etcétera etcétera entonces viene toda esta historia ¿verdad? de ir y venir en que termina también afectándose a los sectores medios y los primeros afectados así de los sectores medios que reaccionan muy fuertemente son los médicos quienes hacen un movimiento precursor de una inestabilidad creciente que se va a venir en el sistema y en esa movilización aparece el 68 en el mundo y nuevamente el 68 mexicano es más profundo en muchos terrenos se parece mucho se parece a los movimientos de California de Estados Unidos de Francia etcétera pero tiene una capacidad de unirse con el pueblo mucho mayor me parece y esta este a este movimiento lo sucede a nivel latinoamericano y mundial ya la respuesta de una una política que de unas fuerzas que se sentían muy amenazadas porque en ese momento se asentó la guerra entre los países socialistas o que se llamaban socialistas y los Estados Unidos Inglaterra Francia etcétera etcétera y se se aumentó en en la periferia del mundo apoyando unos a unas guerrillas otros a la contrainsurgencia o a otras guerrillas etcétera pero jugando todos sus cartas en África en Asia y en América Latina ahí la historia se complica mucho México mantiene una cierta diferencia con Bandung pero con políticas muy semejantes en otros terrenos con autonomía y termina todo esto en en el fin de los llamados gobiernos o estados populistas y en el principio de las políticas neoliberales con un experimento en en un país altamente desarrollado y otro experimento en un país semidesarrollado en Inglaterra presidida por Chile y allí empiezan los Chicago Boys y los monetaristas y neoclásicos a imponer en nombre de las leyes del mercado y de que el mercado se equilibre y de muchas cosas que parecen muy científicas y que están hechas con modelos matemáticos que simulan la realidad en los dos sentidos de la palabra simulación y que llevan a la situación que ahora nosotros estamos viviendo y en ella aparecen y ya voy a tener que terminar los grandes movimientos precursores de lo que puede venir en el siglo XXI y en los que es un antecesor indudable la revolución cubana porque a pesar de que esta se hace en una época en que todavía predominaban las ideologías y las doctrinas y el pensamiento de que solo era de izquierda o revolucionario quien pertenecía a un partido determinado que era el comunista en algunos casos bueno esos intentos de socialismo como los intentos de socialismo a partir del desarrollo nacional como los intentos del socialismo parlamentario entran en una crisis tremenda y el neoliberalismo durante un tiempo se va se hace el representante de la democracia y mucha gente llega a creerlo y como están viviendo la opresión de de gobiernos como el que nosotros teníamos con el señor Díaz Obrador y compañía empiezan a surgir pues muchas fuerzas que se van a enfrentar a esta política y a este desastre que ahora se asuntúa de una manera creciente la velocidad ya que está adquiriendo el proceso es de un día para otro y vienen entonces algunos movimientos nuevos que empiezan a plantear modelos de desarrollo proyectos de desarrollo ideas del mundo que están recogiendo mucho de las anteriores luchas que ya no no piensan que la lucha por la democracia es burguesa y que ya no piensan que la religión es solamente el opio del pueblo etcétera etcétera al contrario empieza a venir una unión de una gran cantidad de fuerzas y lo que está ocurriendo en 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 la periferia del mundo empieza a ocurrir también en el centro y en la periferia los precursores de este nuevo proyecto son los mayas zapatistas que hacen uno de los proyectos más avanzados en la historia de la humanidad y después surgen nuevos movimientos en el 2011 con planteamientos muy parecidos y de pluralismo ideológico de respeto a las razas y a las religiones de mayor respeto a la mujer y también muchos de ellos de apoyo a a a Vietnam como en Estados Unidos ocurre un movimiento de apoyo a Vietnam muy fuerte de apoyo a que los negros o los africanos tengan iguales derechos a los europeos a los blancos y con muchos valores incluso de simpatía y apoyo a nuestros movimientos bueno empieza a gestarse un mundo realmente distinto y así como hubo una diferenciación creciente en la estructura del poder en que se mantuvo el estado nación como la base de las Naciones Unidas y en que se mantuvo el partido político etcétera y como la organización principal empiezan a surgir otro tipo de organizaciones parecidas al grupo 26 de julio y distintas pero son grupos también de los que surge el proyecto y que se van a encontrar después con los partidos pero con la cultura metafísica que tenemos o estás conmigo o estás contra mí este no no vienen unas pleitos tremendos ¿verdad? este así entre entre las distintas fuerzas pues que las debilitan mucho sobre el proyecto de los zapatistas escrito y hablado mucho no tendría nada que añadir ahora pero sí creo que la el uso de la palabra dignidad para no hablar de la moral este sino con otra palabra pero diciendo lo mismo ¿verdad? que se necesita respetarse a uno mismo ¿verdad? se junta también con una contribución a la epistemología política y a la epistemología mundial que es que para conocer necesita uno perder el miedo ¿verdad? la dialéctica de las necesidades inmediatas y si mucha gente dice no, no yo tengo que tener cuidado porque ¿qué hago? y se vienen problemas también de una cultura de la negociación que se creó en la época de la socialdemocracia y del populismo y que les cuesta mucho trabajo abandonar a muchas organizaciones de trabajadores de campesinos etcétera que dice aquí estamos ya y los abuelitos los papás ya no van a ser nada más ellos la historia porque los que la vamos a vivir somos nosotros y nosotros vamos a empezar a hacerla y entonces si a algunos les recordamos la edad que tenía Bolívar cuando hizo la revolución y toda la lucha de América Latina y la edad que tenía Hidalgo y todos eran niños todos hablen ustedes hagan escriban y nos empieza a surgir en Estados Unidos en el mundo árabe en América Latina un nuevo movimiento con algunas características que no tenía la revolución cubana pero de las que es precursora la revolución cubana y con otras que no se pueden dar en la misma forma como la guerrilla que desató todo el proceso en Cuba por lo menos en este momento no ese es el camino y al contrario hay una lógica de no aceptar las provocaciones y toda esa política de la gente provocador que radicalizaba de una manera brutal a los estudiantes en el 68 porque hay dos maneras de hacer que se caiga a una gente que está corriendo una es meterle el pie para que se caiga y otra es empujarlo y lo que hacían era eso y al principio ahora los jóvenes ya no sé ya también aprendieron eso y entonces todos los intentos que hay para acelerarlos son muy inútiles y no no triunfan y bueno este para formular el el nuevo perfil de estos movimientos si escribí traté de pensar bueno de todos modos hay cosas nuevas respecto al zapatismo en los movimientos de 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 yo soy 132 y y me salieron estos verdad pero tanto lo que les voy a decir ahora como lo que he dicho si tienen algo que les parezca mal no no vamos a abrir ahorita el debate porque ya los he agotado ya veo como no leo si si los estoy viendo ya los veo muy cansados entonces este esto nada más son dos paginitas de lo que estoy viendo que está naciendo con este movimiento que de todos modos también en cierta medida junto con el de ocupa Wall Street tal vez porque en ciertas cosas tenemos la misma cultura eso es muy curioso otra vez pasa lo mismo así como la cultura de los españoles sirvió para dominarnos también sirvió para liberarnos bueno la cultura de los americanos no sirve para las dos cosas y salvo ese movimiento o junto con ese movimiento es de los más avanzados en su concepto de la organización y de las metas y les voy a leer este el resumen de aportaciones del Dios 232 este perdón si no doscientos ¿cuánto era? entonces les voy a leer sus aportaciones y dice uno respeto a todas las religiones ideologías y creencias fundamental recoge las experiencias de movimientos anteriores desde el 68 hasta el zapatismo y en algunos colectivos tiene partidarios laborales comunitarios campesinos o de trabajadores etcétera tiene como lo tuvo el 68 capacidades de enlace con otras capas o clases sociales lucha por lo que Madero llamó la libertad electoral o la libertad del sufragio y por dar un carácter auténtico al sufragio para hacerlo efectivo entonces en esa lucha hay dos corrientes una que está preocupada sobre todo por las elecciones que acaban de ocurrir y otra que no está también preocupada por tener un sistema efectivo para la representación de la voluntad correctiva entonces ahí hay una discusión que creo que se va a debatir de una manera inevitable y espero que gane la segunda tesis que es la de que es indispensable luchar por una democracia que sea efectiva con tolerancia con respeto a los demás ese es el proyecto porque de allí se puede partir a muchos más y ahorita los estoy citando a ellos así que ya no voy a dejar de hablar de ellos sino con mis opiniones personales sino se plantea cómo no hay que organizarse en torno a una doctrina no se organiza en torno a una doctrina o ideología que es lo más certero en este momento en que la crisis por ejemplo del marxismo yo soy marxista ¿de qué marxismo me estás hablando? porque veo tantos amigos míos que tienen distintas formas de pensar y el mismo nombre se parece a los partidos políticos en México pero voy a seguir leyendo aquí no se queda en las metas inmediatas ni en las de largo alcance no se organiza en torno a una doctrina o ideología como lo dije se plantea el problema de las posiciones que toma un colectivo de la red que está haciendo de colectivos y que somete a los demás hasta ver si las comparte o rechaza la mayoría o la totalidad del movimiento ahí tiene un problema que tiene que resolver inicia y de pronto había un compañero que es uno de los que están en esto y no tuve tiempo de preguntarle si estaba yo cometiendo errores porque generalmente para no convertirlos pregunto pero ya me dirán después inicia una organización a partir de colectivos y de relaciones de unos colectivos con otros mediante informaciones diálogos y consensos en que por principio ningún colectivo hable por los demás sin consultar y confirmar la declaración o oposición con ellos inicia las luchas por la información por la interpretación y por la acción en el campo cibernético a las que combina con los campos presenciales es decir no se fascina por las novedades que vienen de París y Nueva York sino que se vincula esa forma nueva que tiene el ser humano de comunicarse y de organizarse con las viejas formas del diálogo o de la plaza o de la cátedra da prioridad a la educación y la cultura a todos los niveles y por todos los medios públicos y privados busca y construye relaciones con los pueblos indios y con los campesinos y trabajadores pobres desregulados y excluidos relaciones que no son frecuentes es muy difícil hablar con los trabajadores organizados regulados y decir qué relación tienen ustedes con los no regulados o están tratando de establecer no hay y ellos y ellos lo están buscando es decir los jóvenes sí lo están buscando y los desregulados son el 80% el 70% de los países del mundo se mantiene en la legalidad incluso en acciones cívicas y pone especial atención a los provocadores tienen una cultura de cómo enfrentar a los provocadores hasta ahora muestra el predominio de participantes en los sectores medios y medios altos da prioridad a resolver los problemas de organización de comunicación de información a organizar los servicios de crítica y construcción de fuerzas alternativas con una política variante que tal vez logre precisar un programa mínimo tal vez sino un mínimo de principios de luchas y de la autodisciplina necesaria para ser efectivos no basta con tener unos cuantos principios sino se necesita tener también una cierta autodisciplina y saber delegar en un compañero una misión y dejarlo que él haga lo mejor que pueda en las órdenes y de acuerdo con las órdenes que se le dieron y eso sí lo tienen como antecedente los zapatistas yo me acuerdo de algunas veces que nos pedían interrumpir el diálogo porque tenían que consultar las bases y cuando estábamos más acelerados nosotros nos abandonaban y teníamos que parar el diálogo y bueno José ya regresó así que sí está consciente de que en su contra se va a manejar y se está manejando la política de la represión combinada con la política de la cooptación es decir está muy consciente de que las dos son las armas con las que los quieren destruir y a ella está incipientemente enfrentando la política y la cultura de la dignidad y del valor cívico así como la cultura del carácter de la firmeza y la serenidad su política de articulaciones 16 su política de articulaciones con otros movimientos similares nacionales latinoamericanos norteamericanos canadienses y mundiales se encuentra en un proceso de gestación pero tiene un sentido más de lo universal y de lo nacional que juegan en un mundo que se comunica y que tiene una capacidad de comunicación afortunadamente cada vez mayor y se está haciendo del proyecto del México y el mundo del futuro muchas gracias aplausos 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 déjenme dar un par de anuncios para dar por concluir esta sesión aunque Emma quería dedicar unos minutos tú dijiste Emma a mí me dijiste que querías decir dos palabras bueno creo que hay dos cosas de las cuales no se habló mucho o no se habló para nada respecto a Pablo y una de ellas es la ética profesional y social con la que ha funcionado siempre no solo es el gran académico sino un ciudadano comprometido con su país comprometido con la sociedad cosa que no se da tan fácilmente hay otro este caso de estos espléndidos y maravillosos mi querido Luis Villoro otra cosa que para mí faltó es haber hondado más tanto Pablo como el público en la relación de Pablo importantísima con el zapatismo importante no solo para los zapatistas para el país en general sino para todos nosotros para los tanto de los zapatistas como de los ciudadanos entonces creo que no se hizo mucho hincapié en esto y son dos virtudes muy importantes que muy pocas gentes tienen combinar la lucha social la conciencia política y una honestidad como y brillantes como Pablo y como Luis a ver me me mandan decir que no solamente está lleno este auditorio que se habilitaron otros dos o tres espacios en el colegio de México y que también están a reventar que a pesar de eso va a haber un vino de honor aquí afuera a ver si alcanza tendremos que caer ahora que don Pablo habla de la religión en la multiplicación de los panes y los peces le vamos a recordar a la gente ahora que salga al vino que hay una exposición bibliográfica sobre los trabajos de don Pablo aprovechamos para pedirle permiso de reimprimir los libros que publicó aquí en el Colegio de México gracias ya está bueno muchísimas gracias y buenas noches